¡Bendiciones a toda nuestra audiencia de Live Radio RD! Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. Los tribunales dirán quién ganó la presidencia, expresaron Franklin Graham, Rudy Gracia y Guillermo Maldonado. El pastor Franklin Graham expresó a través de sus redes sociales lo siguiente. Mientras los tribunales determinan quién ganó la presidencia, hay otra carrera grave que es extremadamente importante para la futura gobernanza de nuestra nación. El 5 de enero habrá una segunda vuelta en Georgia que podría cambiar el maquillaje del Senado. Si el Senado cambia y no tiene mayoría conservadora, no habrá nada que impida que la agenda socialista haga cambios en nuestra nación. El senador Chuck Schumer no ha ocultado el hecho de que hay un plan socialista, progresista y es cambiar los Estados Unidos. Mientras celebran en New York, dijo a la multitud, ahora tomamos Georgia, luego cambiaremos el mundo. Así que tenemos que orar y yo encarecidamente les animo a los cristianos de Georgia a que aparezcan en la conducción para votar por los candidatos que apoyan los valores y la vida. Por su parte, el pastor Rudy Gracia de Segadores de Vida a través de su programa Sega Radio expresó que pensaba al respecto. Indicó que el ver posibilidades desfavorables no es un indicativo de que Dios no dará la victoria. Al contrario, muchas veces Dios permite esas posibilidades que no estén a nuestro favor para que sepamos que fue él. El pastor entiende que este proceso está descubriendo muchísimas cosas que necesitaban salir a la luz mediante esto que está pasando. También refirió que los conservadores habían tomado la casa del Senado, lo que es sinónimo de no haber una ley dislocada en ser aprobada. Antes de las elecciones se eligió una jueza conservadora para la Corte Suprema porque si las elecciones llegaban a una batalla legal, quien decide esto es la Corte Suprema. Y esta corte es conservadora, o sea que no se va a rendir a la agenda izquierdista. Una pregunta realizada en la mesa fue la siguiente. ¿Cómo podemos ganar tantos asientos para el Congreso y perder la presidencia? Esto no tiene lógica desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista numérico, los resultados simplemente no cuadran. Estará en el Senado arriba y en la presidencia abajo. El pastor también expresó como un candidato a haber sido acusado de corrupción y de igual manera tener poca popularidad, sacar una mayor puntuación que candidatos populares como Hillary Clinton o Barack Obama. El truco de todo esto fueron los votos por correo. Nos acostamos y el presidente estaba ganando. Nos levantamos y el presidente estaba perdiendo. Otra pregunta a considerar sería, ¿por qué las anomalías ocurrieron en los estados demócratas y no ocurrieron en los estados republicanos? Nuestro deber es orar y hacer guerra espiritual y creemos que todo decreto que Dios ha dado se va a cumplir. Si las leyes políticas afectan la iglesia, entonces la iglesia debe afectar las leyes políticas. Lo más patriótico que una persona puede ser es aceptar los resultados de unas elecciones. Y lo menos patriótico sería aceptar los resultados de unas elecciones fraudulentas. Y como cristianos debemos estar en la misma condición que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en contra de la agenda de Dios. No podemos darle nuestra aprobación a la injusticia. El pastor Rudy también entiende que esto sería una decisión de la Suprema Corte. A su vez, Guillermo Maldonado dijo, la mayoría de profetas profetizamos que el presidente sería reelecto y muchos dicen, ah, falso profeta, porque están listos para eso. Puso el ejemplo de un candidato de Honduras donde le profetizó que sería presidente si ponía a Dios en primer lugar. Luego de un tiempo, este candidato se apartó de Dios y perdió las elecciones, aún teniendo mayoría en las encuestas. Y los medios de Honduras lo catalogaron como falso profeta. Luego hace referencia a que se reunió con la persona y que le expresó que éste no cumplió con la parte que le correspondía con Dios. Lo que le hace llegar a la conclusión que toda profecía es condicional a nuestra obediencia. En el caso de Estados Unidos, permítanme decirles dos razones. Número uno, Dios quiere exponer la corrupción que hay, una corrupción brava en los dos partidos. Y número dos, que el presidente tome un acto de obediencia para que no digan que fue por su fuerza, sino que fue por la fuerza de Dios. Maldonado tiene la convicción de que la elección no se decidirá en la media, no se decidirá en las caderas de televisión, sino en la corte, para poner todo en las manos de Dios, pues si se decide en la corte, habrá una guerra civil y la gente irá a las calles. Y oraremos para que Dios tome el control de esta situación. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real, los siete días de la semana, con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadiord.net. Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live.